Hola, soy Laia, yo me dedico a la joyería, trabajo la plata, las piedras naturales y las piedras semipreciosas también. Hoy nos encontramos en San Sebastián, hemos pasado un fin de semana estupendo, nos han tratado súper bien y hemos podido conocer esta fantástica ciudad, que ya teníamos ganas porque no la conocíamos. Soy María Ángeles y mi taller artesano se llama Ambati, pintura en seda, todo son sedas naturales pintadas a mano y hago desde pañuelos o prendas de vestir a pequeños complementos, todo con las sedas pintadas. Venimos de un pueblo de Toledo, de cabeza mesada, y estamos aquí esta primera semana pasándolo bien, lo primero, ha sido una estancia muy agradable y hemos tenido público y creo que nos podemos llevar algún negocio bien. Hola, soy Javi, soy de Albuacete y hemos venido aquí con una muestra de artesanos de Castilla-La Mancha y nada, bien, fenomenal. Yo soy alfarero, hago decoración, hago mucho macetero, lámparas, espejos, relojes y nada, y he estado aquí la verdad es que muy bien, me ha gustado mucho lo que he traído y me voy muy contento.